Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 28 de la Major League Soccer, el San José Airquakes de Marcos López perdió por 3 a 0 en su visita al Vancouver Whitecaps. El lateral nacional fue titular, pero solo jugó hasta los 63 minutos cumpliendo una regular actuación, impreciso en el ataque, complicándose en las salidas desde atrás. Encima se tropezaron con la noche espectacular de Brian White que los vacunó con un triplete para darle la victoria a los locales. Con este resultado el equipo de los terremotos es décimo de la conferencia oeste con 33 unidades y la próxima fecha visitarán a Los Ángeles Fútbol Club en uno de los clásicos californianos el 16 de octubre luego de que López regrese de su estancia en Perú para defender a la Blanquirroja. Por la jornada 12 del torneo de apertura de la Liga MX, el Atlas de Anderson Santamaría ganó por la mínima diferencia en su visita al Chivas Rayadas de Guadalajara en el clásico Tapatío. El defensa nacional fue titular, pero solo jugó hasta los 58 minutos encendiendo las alarmas en la videna ya que se retiró con gestos de dolor por lo que a estas horas aún se desconoce la gravedad de su lesión. De todas maneras Jareca para esto hizo una lista larga para prever este tipo de eventos. Así que veremos que es lo que deciden desde la selección. En el partido los rojinegros lo ganaban fácil porque al tanto de penal a Lopaninka de Aldo Rocha también lo favorecían las expulsiones contrarias de Giram Mier y de Cristian Calderón. Todo esto en el primer tiempo. El complemento sobró en este partido. Con este resultado el Atlas es puntero transitorio hasta que juegue la América de Pedro Aquino con 22 unidades y la próxima fecha visitarán al Mazatlán el 15 de octubre donde ya estaría disponible Anderson Santamaría. Por la jornada 22 de la Liga Olsvenskans de Suecia el Malmo de Sergio Peña perdió como local por la mínima diferencia frente al Millalvi. El volante nacional por primera vez con el club escandinavo fue titular jugó hasta los 65 minutos cumpliendo una buena actuación tratando de aparecer en el ataque sin miedos participativo encarador mostrando el chocolate peruano pero que lastimosamente nuevamente su defensa y ahora su arquero se comieron el gol de Mamudo Moro a los 15 minutos de juego. Luego de esto por más que asediaron al rival no pudieron vulnerar la valla contraria. Con este resultado el equipo celeste cae al tercer lugar con 41 unidades y la próxima fecha visitarán al Ostersunds el 16 de octubre donde podrán contar con Peña, claro si es que no se lesiona en el Perú. Por la jornada 8 de la Liga Santander de España el Celta de Vigo de Renato Tapia perdió por la mínima diferencia en su visita al Elche. El volante nacional fue titular pero salió a los 89 minutos por lesión y por lo visto en las imágenes parece que es de gravedad, de hecho su propio club informó que lo que sufrió el peruano fue una sobrecarga en los gemelos lo que enciende todas las alarmas en llena ya que el tiempo de recuperación para estas fuertes contracturas son de 4 a 7 días por lo que Tapia se podría perder el partido contra Chile en Lima y eso si sería una pésima noticia para nuestra selección ya que las lesiones de Ruidías, Reina y hasta la de Santa María no eran exactamente de jugadores claves en el once titular de la bicolor pero Tapia es cesagua de otro molino, encima el partido lo perdieron con el tanto de Darío Benedetto, con este resultado el equipo de Balaídos es décimo quinto con solo 7 unidades de 24 disputadas y la próxima fecha recibirán al Sevilla el 17 de octubre donde ya podrían tener al peruano disponible y tal como lo anticipamos en el vídeo anterior el delantero de la selección peruana Paolo Guerrero arribó esta mañana a Lima para unirse a los trabajos del equipo de Ricardo Gareca, el atacante viajó luego de la derrota el sábado del Inter de Porto Alegre por la mínima diferencia frente al Atlético Mineiro y este domingo muy temprano llegó al aeropuerto Jorge Chávez donde se dio tiempo para hablar de la vuelta de su compadre Jefferson Farfán. ¿Es por la felicidad que te ves teniendo minutos con él? Seguro, seguro que sí, eso va a determinar el profe Gareca, pero importantísimo la actualidad de Jefferson que nuevamente se ha convocado y lo dije que seguramente iba a estar con nosotros la vez pasada lo dije y bueno para mí me pone muy feliz que esté nuevamente con nosotros. ¿Cuánto se le va a extrañar a André Carrillo o a Paolo en el equipo? Mucho, no sé cómo será, yo acabo de llegar, no sé, está fuera del partido, bueno, seguramente se le va a extrañar, no es un jugador muy importante, ha venido estos últimos años jugando en alto nivel, así que nada, vamos a tratar de que el que lo reemplace haga lo mejor. ¿En Chile es una situación de ganar o ganar Paolo? Sí, 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 obvio, obvio, tenemos que ganar, estamos en condiciones, estamos jugando en casa y creo que tenemos que ganar. Luego de esto se supo que el depredador se unirá de inmediato a los entrenamientos en la Videna al mando del Tigre Gareca. También se supo que Gabriel Costa llegó horas después a Lima por lo que completará el mismo recorrido que Guerrero y ambos jugadores estarán listos para entrenar a la par de sus compañeros que precisamente el día de hoy empiezan su concentración de cara al duelo clave por la fecha triple de eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022 frente a Chile este jueves 7 de octubre a las 8 de la noche hora peruana en el Estadio Nacional de Lima. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro Coronados Gamers, Kiki Cardoza, César Astete, Eduardo Saldarriaga, Gustavo Espinosa, De Esquina, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Llanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Renato, Joel Flores, Japalian Huarca, Gerson Almeida, Julio Dante Cárdenas, Oliver X10, Sebastián Díaz, Sebastián Díaz Lázaro, Kevin González, Daniel Canazas y un saludo especial a nuestros miembros máster Sebastián Cimpión, Andy, Freddy Segura y honramos con un saludo especial al dios del canal Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus Que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantil nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!